... ... Mi nombre ha sido Caballero Cruz Yo pienso que esta reunión va a ser bastante importante y podemos ver el apoyo que están brindando más que todo este tipo de comité a la comunidad de Barrios Buenas tardes a todos Soy Michoques, soy el presidente de Santa Rosa Lima y agradeciendo siempre la invitación que me tiene Natura Bolivia y por el profesor que estoy aquí Mi nombre es Eutronio Copa y actualmente soy técnico responsable de la Unidad Arotecuaria y Medio Ambiente del Gobierno Municipal Mi nombre es Julián Tocico, yo trabajo en Fundación Natura Estamos volviendo de mucho tiempo por aquí iniciamos el trabajo en el año 2006 Mi nombre es María Teresa Vallas Soy de Matarán Vivo en Santa Cruz hace mucho tiempo no por decisión profecia, sino por decisión de los padres pero mi corazón, mi espíritu y mi trabajo está con mi barrio, está con el Chaco, está con este país Como este mecanismo santo empezó aquí en esta cueca ahorita Natura lo está desarrollando en el 22 siempre estamos con esas actividades para el logro para el beneficio de ambas comunidades tanto de los que viven arriba como de los que viven abajo De mi parte gracias por venir, yo sé que cuesta y al final y lo que hacemos es algo valioso los que queremos hacer algo por el futuro estamos aquí presentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video